Un sujeto integrante de la banda delictiva Los Injertos de 2 de mayo fue capturado por los efectivos policiales de la Comisaría de Buenos Aires, luego que horas antes, junto a sus cómplices, robaran 7.500 soles de una distribuidora de gas ubicada en la urbanización Bellamar. Se contaba la administradora, cuatro trabajadores y el chofer que ingresaba prácticamente con la venta del día. Han esperado que ingrese el camión para que prácticamente ahí atrás de ellos nomás ingresen prácticamente los delincuentes para que puedan hacer su acto delictivo. Según la administradora del negocio, junto a Antony William Chichiguara Castro, de 24 años, llegaron tres sujetos provistos de armas y tras reducir al personal se llevaron el dinero de la venta del día, además de una laptop marca Toshiba y equipos celulares. Tras cometer el ilícito acto, huyeron a bordo de un auto color verde de placa BIU 465 de la línea 242. Estaba dando vuelta por el local, yo pensaba que era problema de pareja de ellos, y ellos estaban discutiendo, y al final cuando nos asaltaron, ellos salieron corriendo y el mismo carro le estaba esperando a la esquina y se subieron. ¿Tú reconoces a la persona? Sí, yo lo reconocía, ahorita yo la reconocía. Tras este hecho, los arabiados realizaron la denuncia en la mencionada dependencia policial, cuyos efectivos iniciaron con la búsqueda del vehículo logrando ubicarlo en el pueblo joven El Porvenir, siendo conducido por este sujeto, quien aceptó haber participado en el robo junto a otros tres apodados El Fosforito, Cucaracha y El Chino. El delincuente se encuentra detenido en la comisaría, mientras los operativos continúan para dar con el paradero de sus cómplices.